El infierno en esta liguilla está más caliente que nunca. Cruz Azul que llegó a la bombonera fue recibido por Pitufina, que ni así le sacó una sonrisa, pues las caras largas nunca se quitarían para el equipo. El dispositivo de seguridad de la bombonera tuvo un buen resultado, sin incidentes, y la comida nunca faltó. La perra llegó más brava que nunca y el frío no hizo mella tras los goles de los diablos. Y tras fundirse en un abrazo fraternal, Memo y Cardoso vivieron realidades diferentes durante 90 minutos. Toluca más vivo que nunca y desde la banca el show de Cardoso contagiaba. Mientras en Cruz Azul los reclamos no cesaron y las conclusiones tuvieron que ser igual de frías como el juego. Fue muy claro, Toluca fue superior a nosotros. No hicimos lo que el equipo acostumbra, ni defendió bien, ni atacó bien. Fuimos incapaces de poder hacer daño. Tratar de hacerlo lo mejor posible para, bueno, tenemos que intentarlo. Toluca no festeja aún el pase y aún así defiende lo indefendible del rival. Los partidos hay que jugarlo y que este partido va a ser mucho más difícil de lo que fue aquí. Bueno, yo no sé qué fantasma tiene Cruz Azul, pero nosotros vamos a ir a jugar bien. Respetamos siempre al rival, a todos. Un equipo muy serio, un equipo dinámico.